Y bueno, yo he podido también hacer un tipo de clasificación con ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener siempre a la que yo llamo la amiga la dietética. Es esta a la que siempre te habla dietas. Pero ¿de qué manera? Te dice, hoy rompo la dieta o mañana la comienzo. Es la típica gordita de la que se está gato. Por ejemplo, la típica amiga la tabla, ¿no? A la que no sabes si ves de frente o de espaldas. Tenemos otro tipo de miedos, por ejemplo, la pituca de barrio, ¿no? La que yo llamo pituca de barrio. Es la que siempre, por ejemplo, se quesa de que el nube no llega a su cerro. La típica gordita de barrio.